Tendencias Grupo Frontera y Bad Bunny son tendencia en redes sociales pues tomaron a todos por sorpresa este domingo al anunciar que al otro día se publicaría su colaboración 1%. El tema, que ya está disponible en las principales plataformas de streaming, esta no es la primera vez que el Conejo Malo tiene un acercamiento con la música mexicana. El puertorriqueño ya tocó las aguas de los corridos tumbados en una colaboración con Nathanael Cano, Soy el Diablo. J-Hope, un miembro del conocido grupo de K-Pop BTS, llegó el martes a un campo de instrucción para comenzar su servicio militar obligatorio y se convirtió en el segundo miembro del grupo en tomarse al ejército surcoreano. Otros cinco miembros más jóvenes se unirán al ejército surcoreano de uno en uno en los próximos años, razón por la que la banda anunció su separación un tiempo y por eso J-Hope es tendencia. Harry Potter, una vez más, es tendencia y es que ¿echaste de menos el Quidditch en Hogwarts Legacy? Tenemos buenas y mejores noticias, así que agárrate bien a tu Nimbus 2000. Warner Games acaba de anunciar Harry Potter, campeones de Quidditch, basado en el famoso juego del mundo mágico. Warner ya ha confirmado que será posible jugar a Harry Potter, campeones de Quidditch, tanto en solitario como en online. Sin embargo, las plataformas de lanzamiento todavía no están decididas más allá de que se jugará tanto en PC como en consolas. Warner está más que dispuesto a expandir el mundo mágico de Harry Potter, además de las versiones de Hogwarts Legacy de Switch, Xbox One y PlayStation 4. Tendencias 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 Tendencias